hola a todos soy normies bienvenidos a mi canal hoy les traigo estos cake toppers que los hice de hojas de arroz muy fáciles están muy de moda para los pasteles quédense a ver el vídeo suscríbase a mi canal y aquí comenzamos bien aquí les enseño el pastel que hice todavía no he subido la decoración pero les muestro queda muy lindo el cake topper y lo pueden hacer en diferentes formas ya aquí les muestro que voy a usar aquí yo tengo estas hojas de arroz que las pueden conseguir en amazon o en tiendas de línea pero también las venden en las tiendas chinas en las tiendas asiáticas por ejemplo esta bolsita me costó 1.99 casi 2 dólares pero si las buscan en amazon cuestan como 8 dólares prácticamente son las mismas solo que estas son más económicas si ustedes las compran directamente en la tienda china son de 22 centímetros y también las cuadraditas miden 22 centímetros por 22 centímetros estas no son las mismas que usamos para los pasteles estas son diferentes son más duritas estas las ocupan para hacer rollitos de carne de diferentes cosas la verdad no no sé mucho de comida china pero son más gruesas y está muy resistentes aquí yo tengo agua solo voy a poner una poca de agua la pueden poner fría y la pueden poner caliente solo que cuando está caliente es más rápido el proceso de que la hoja se ponga más blandita más rápido que cuando está fría aquí le estoy poniendo colorante comestible y le estoy poniendo color rosita se ve color naranja pero es color rosita ya ustedes le ponen el color que ustedes quieran un azulito un verde citó el color que ustedes vayan a necesitar le voy a revolver muy bien y como les comento si le ponen agua más caliente significa que al meter la hojita casi va a estar desde ya entonces ya es cosa de cada quien le voy a poner un poquito más porque estoy buscando un rosita más intenso pero ya está ahora sí vamos a poner la hojita la verdad que salen bien económicas estas hojitas porque trae como unas 20 o 30 no estoy segura pero si trae muchas aquí ustedes ya pueden ver que se le está pegando el color yo le muevo más porque todavía no está manejable todavía está durita ya si ustedes quieren que esté más rápido entonces póngale agua más calientita tampoco muy caliente pero sí que esté calientita y ustedes aquí se empiezan a dar cuenta porque ya la sienten que está manejable que ya la pueden doblar pero éstas las pueden acomodar de cualquier forma también si ustedes tienen guantes úsenlos porque esto mancha terrible ya saben que yo no vendo pasteles yo no uso guantes pero sí debería de tener para estos trabajos vean aquí ya está súper blandita es muy resistente no crean que se le va a romper así facilito la verdad que no se rompe está muy gruesa cita esta hoja y ya aquí yo tengo esta tabla y puse papel encerado y ya la acomodo ustedes la van a acomodar como ustedes quieran al principio les mostré un pastel que tiene como una charolita pero también hice estas que van así aplanaditas porque voy a hacer otros pasteles les estaré subiendo pasteles con estas decoraciones que se ven preciosas y también quedan con chantilly que por lo regular yo sólo trabajo con chantilly esos son los pasteles que me gustan y que le gustan a la familia y no se derriten quedan perfectamente para el chantilly ya aquí estoy haciendo otra ustedes como les comenté van a sentir en sus manos que ya está pueden poner un vaso lo que ustedes quieran para que le den forma a su gusto a como ustedes lo necesitan le estoy poniendo un papel encerado para que no se pegue la hoja a la charolita ya aquí agarro la hojita que ya está lista y queda bastante resistente no es una hojita que se va a romper al final también les enseño para que vean cómo queda de resistente porque estas hojas son más gruesas que las que ocupamos para los pasteles que le ponemos arriba fotografías o dibujos lo que sea estas son diferentes yo sólo le escurrí el agua y así la pongo directamente realmente se seca muy bien pero eso sí acomoden la horita que está así todavía mojada porque después se pone muy pegajosa porque ya se empieza a secar y ya difícilmente la pueden acomodar pueden usar cualquier color en verdad que se ven preciosos ya ustedes vieron el vídeo como quedó parece como si fuera de isomalt es un azúcar que la venden ya lista pero la verdad que esto sale bien económica y esa azúcar es carísima aquí si ustedes le quieren poner palito nada más se lo enrollan y ya queda de esta forma eso si ustedes quieren ponerle pero en realidad que quedan bien resistentes y si las pueden sumir en el pastel pero lo hice para ustedes para que vean que también se puede hacer eso ahora imagínense cómo se ve de color lilita color azulito amarillas o incluso así transparentes y luego ponerle color dorado en el bordito oa estas ponerles color dorado se verían preciosas o plateado aquí ya le puse color rojo a la misma agua para aprovecharla y aquí ya estoy acomodando otras que fueron las que vieron al principio estoy usando un silicón donde las estoy poniendo para que no se peguen y como les dije usen sus guantes porque esto si mancha terrible terrible ya aquí sólo la acomodé de esta forma y les voy a enseñar esta es las hojas que ocupamos para ponérselas los pasteles les quería enseñar porque éstas si no sirven para hacer eso una no se les impregna bien el color y dos se rompen no sirven son muy delgaditas y de verdad que yo no se las recomiendo aquí estoy tratando de extenderla para ver si funciona pero no funciona así que ésta ni las vayan a usar son ese tipo de hojas les voy a dejar el enlace de unas que mire en amazon pero si tienen la oportunidad de comprarlas en una tienda asiática una tienda china cómprenlas ahí porque salen más económicas vean aquí ya están la verdad que tardan como unas ocho horas en secar y también si les quieren poner un ventilador se secan súper rápido una las puse aquí en este silicón rojo y se despegó solita pero estas que puse en el papel encerado quedan más pegadas pero igual se despegan súper fácil y quedan súper duritas vean perfectas para ponérselas arriba los pasteles algunas rosas también las pueden pintar de color dorado y se ven preciosas o ponerle bordito color dorado la verdad que están bien lindas y están muy de moda quise traerles este vídeo espero les sirva de verdad de todas formas ya saben cualquier duda déjenme comentario alguna cosa que se me haga pasado y ya es cosa de ustedes si las necesitan de otro color verde azul amarillas de cualquier color vean qué lindas se ven sólo imagínense la con unas rosas y pues ya ustedes vieron cómo quedó el pastel que quedó precioso y yo sólo usé esta charolita para hacer el cake topper del pastel pueden usar un vaso ustedes darle forma pues ya aquí ven el pastel como quedó de precioso esperen la decoración que también se los voy a subir con cuidado le quitamos el papel encerado aunque si son muy resistentes pero hay que tener cuidado para que no se nos rompa le estoy poniendo chocolates y también les estoy poniendo estas rosas que ya subí el vídeo al canal de cómo hacerlas y les mencioné que voy a estar usando las cosas que hago en los vídeos para que ustedes vean que si quedan bien lindas y pues ya aquí tengo todo esto que está precioso les voy a traer más decoraciones de pasteles con estos cake toppers para que ustedes tengan más ideas y vean que quedan preciosos los pasteles les muestro cómo quedan las hojitas queda bastante resistente no se rompen tan fácil y ésta se rompe más porque está extendida pero cuando está arrugada se rompe menos ya que queda más resistente y aquí les muestro yo hice estas cuantas para hacer la prueba también para enseñarles a ustedes como este pedacito está más arrugado vean está súper duro y como les comenté lo hice con un pastel de chantilly y no se ablandaron quedaron duras no se rompieron demoró el que topper hasta el otro día y todavía seguía duro lo retire del pastel y lo retire completo para nada se derrite así que no le pasa nada de verdad que sirven para todo tipo de betún esto sería todo gracias por llegar hasta el final del vídeo regálame un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo